Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos subiendo todo el cuerpo hasta la coronilla. Y vamos subiendo todo el cuerpo hasta la coronilla. Y pueden tomar asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sé que eso de lo que les estoy hablando también lo sienten en la piel. Costa Rica nos marca en nuestro bienestar del día a día. De todo lo que hacemos. Por el privilegio de haber nacido, de haber sido creado y de vivir aquí en Costa Rica. Cada guarumo, cada morfo, cada yaguarundi vibra eso que somos. El ser costarricense es parte de nuestra forma de vida, la biodiversidad es parte de nuestra forma de vida, está en nuestro ADN. Y la cultura tica, la cultura tica, la única manera de que Costa Rica sea Costa Rica es co-creándola, es que todos ustedes que están aquí, de alguna manera la respiren, la vivan, la sienten, la imaginan y tomen acciones para que esa biodiversidad y nuestra relación con ella siga siendo algo por lo que nos sentimos privilegiados y agradecidos. Dice Joanna Macy, que es una activista de la naturaleza y además en la cultura budista, que si pensamos siete generaciones para adelante, vamos a realmente ser los guardianes que podemos ser de nuestra naturaleza. Y no sé si hoy estamos pensando en siete generaciones, que ese privilegio que nosotros, que yo y todos ustedes tienen, no solo lo disfruten mis dos hijas, pero la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente generación. Levante la mano, quien vive a menos de 15 minutos de un río o de un riachuelo, aunque sea urbano, aunque no nos hayamos metido en ese río, pero lo escuchamos o los escuchamos. Esa calma, esa paz, esa frescura que nos traen los ríos impacta nuestro bienestar. Levanta la mano, quien se ha bañado en dos costas, además con una temperatura de agua bastante agradable. O quien se ha bañado en una poza de un río. Sí, vuelvan a ver a su alrededor, casi todo el mundo levantó la mano. Eso es un privilegio y de nuevo, hasta el día más día en un país donde puedo salir y ver un paisaje maravilloso, escuchar un río o poder ir a meter una poza, hace una gran diferencia. Entonces, ese privilegio, la sostenibilidad de ese privilegio y la regeneración de lo que hemos perdido de ese privilegio, solo entre todos y todas y con acciones concretas, imaginando y creyendo en esa relación que tenemos con la naturaleza, lo vamos a poder seguir disfrutando. Así que yo creo que a la naturaleza hay que entrarle no solo desde la cabeza, pero también desde el corazón, desde el espíritu, desde las manos, haciendo cosas, trayendo imaginación, curiosidad, creatividad, inventiva, de nuevo, creyendo y sabiendo que sí es posible tener una relación mucho más cercana y más auténtica y que no solo estemos pensando en nosotras y en nosotros, pero en siete generaciones para adelante. Tengo el honor de presentarles a un apreciado amigo, que no veo tanto, pero que aquí estamos. Luis Mastroeni. Luis es el director de Relaciones Corporativas y de Sostenibilidad de la Cooperativa Dos Pinos. Luis. Gracias, Giancarlo. Buenas tardes a todos y a todas. Y ahora Giancarlo hablaba de sostenibilidad de ese privilegio, de poder mantener ese espíritu de seguir metiéndonos en pozas y seguir generando un equilibrio en donde vivimos. Y él decía que no solamente con la cabeza, sino también con el corazón. Y yo también le agregaría que los negocios tienen mucho que ver en este proceso de sostener lo que tenemos. Tradicionalmente hemos aprendido a que la sostenibilidad tiene que ver con árboles, ríos. Tradicionalmente, el concepto empezó desde hace muchos años y por alguna razón se asoció con la naturaleza. Pero tenemos que verlo a partir de ahora y más con la inteligencia natural que hoy nos propone la marca País y Procomer. Tenemos que verlo de forma integral y tenemos que asociarlo a los negocios. Vean, estamos viviendo un momento muy complejo. Tenemos crisis de todo tipo. En un contexto climático, para nadie es un secreto que el mundo ya nos está diciendo, nuestro país, el clima que hoy estamos sintiendo. Hasta ahora estamos empezando a ver las lluvias, julio y agosto, más o menos se sintieron. Eso denota un cambio en lo que está pasando con el clima. La única diferencia, para que lo tengamos claro, este concepto a mí me gusta porque nos lo deja muy, muy claro. La única diferencia entre el COVID y el cambio climático es la velocidad. Pero la urgencia de hacer algo al respecto es la misma. Desde hace muchísimos años estamos hablando de cambio climático. Y las consecuencias pueden ser aún más graves que las que tuvimos con la pandemia. Tenemos que abordarlo de forma responsable e inteligente para seguir manteniéndonos en el tiempo. De la sostenibilidad que hoy vamos a hablar, y que es lo que nos gusta practicar en la cooperativa Productores de Leche Dos Pinos, es de la sostenibilidad de hacer el largo plazo, de mantener por mucho tiempo el negocio. No lo vamos a mantener si no estamos claros de que estamos en este triple contexto y tenemos que luchar contra él. El otro es el sanitario. Las crisis de este tipo nos van a seguir acompañando, lamentablemente. El World Economic Forum habla de que de los primeros riesgos de los negocios para los próximos 10 años, el tema de cambio climático y el tema de pandemias y el tema de salud y el impacto hacia la sociedad son de las más graves que vamos a enfrentar. Y finalmente, por supuesto, el financiero que siempre nos acompaña. Un contexto complejo de temas tan diversos como los problemas de inflación, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ante esto, ¿por qué tenemos que pensar en sostenibilidad como una forma diferente de hacer negocios? ¿Por qué un negocio solo es posible en un ambiente, en un contexto, en una realidad? No podemos hacer negocios creyendo que el ecosistema y la parte de la naturaleza y la sociedad y los barrios y las comunidades donde operamos están a un lado. No, somos parte de un sistema que nos ha costado mucho a las organizaciones comprender que no somos espectadores en ese sistema. Somos actores y somos parte de lo que ahí sucede. Y tenemos que tomar la decisión de si somos parte de la solución o vamos a seguir generando problemas. Un negocio solo es posible cuando hay, cuando tiene crecimiento, cuando tiene capital, dinero, por supuesto. Y esto es importante que nos lo quitemos de la mente porque a mí me gusta repetirlo siempre. No hacemos sostenibilidad para tomarnos una foto a la par de un arbolito. Hacemos sostenibilidad porque creemos que es la manera correcta de hacer negocios. La palabra sostenibilidad no está pegada a la naturaleza. La palabra significa lo que literalmente dice. ¿Cómo sostengo lo que hoy he construido como empresario o como empresaria? No lo puedo sostener de espalda a los contextos que hoy tenemos en la sociedad. A pesar de que tenga mucho dinero, a pesar de que tenga los colaboradores correctos, a pesar de que pague impuestos, cumpla la ley, todos los básicos. No puedo seguirlo manteniendo en el tiempo porque ya el contexto no da más. O abordo estas situaciones de una manera inteligente, alineada con mi estrategia de negocio, por supuesto. Pero siempre pensando en cómo lo mantengo en el tiempo. El negocio necesita estar en un ambiente donde los consumidores sean estables. Un empresario hace muchísimos años decía que él quería trabajar en temas de sostenibilidad y quería que su gente estuviera bien y quería que la comunidad estuviera bien porque quería que sus clientes aumentaran. ¿De qué me sirve? Decía. Seguirle vendiendo lo mismo a la misma gente. No voy a crecer. Si yo aspiro a que el contexto en el que opero esté mejor, voy a tener más público al cual le pueda vender. Necesitamos generar sociedades estables para que el negocio esté estable. Otra vez volvamos a la pandemia, aunque sea tan triste. Un momento de enfermedad hizo que los negocios se enfermaran y algunos lamentablemente murieron. Y podemos hablar de otros contextos y otras enfermedades. La social, la natural, la climática, la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y un negocio hoy también necesita para existir confianza. Confianza. Ya pasó la época de las páginas amarillas. Probablemente algunos de los que están aquí no las conocieron. Donde buscábamos el taller mecánico, el hotel del verano, el restaurante para ir a cenar el fin de semana. Donde buscábamos quién nos arreglara la refrigeradora, la cocina, etcétera. Todo estaba ahí. Y nos íbamos de buenas a primeras a ver quién nos contestaba el teléfono y tal vez de manera amable nos convencía de ir por ese servicio o ese producto. Hoy es la confianza y la reputación lo que permite que a usted, empresario y empresaria, lo recomienden. Porque todo está en las comunidades y en las redes sociales. Es típico ver en los muros de las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, esa persona que dice voy para Puerto Viejo, ¿qué hotel me recomiendan? Y toda la gente empieza a hacer sus sugerencias. ¿Por qué? Y ojo, la gente no pregunta cuál hotel es más barato en, no, ¿a dónde voy? Y la gente que contesta no contesta. Mira, está a 15,430, pero vale la pena. Me fue bien, la comida es riquísimo, me trataron súper bien. ¿Qué es eso? Confianza, reputación, percepción, me hicieron sentir bien. Y eso es necesario hoy en día en el contexto que estamos para poder sobrevivir. ¿Ven qué interesante? Este es un ranking anual que hace un think tank en España, pero con data centroamericana que se llama Reputation Excellence. Ellos hacen estas tendencias de los negocios cada año, esta es la del 2023, y los que lo llenan son ejecutivos y ejecutivas centroamericanos. En este caso participaron el 48% de ejecutivos, tenían altos cargos en sus empresas en Centroamérica. Esto no es data ni europea ni estadounidense, es data centroamericana. El número uno de las tendencias que los empresarios y empresarias están hablando es de temas de sostenibilidad. Y lo que está a la par que dice ASG son indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Que los tomadores de decisión, las tomadoras de decisión en las empresas están trabajando de forma dura los temas de sostenibilidad. Y el segundo es liderazgo responsable y el tercero es reputación. Son empresarios y empresarias las que están hablando de estas tendencias hacia el futuro. Esto es el tema de sostenibilidad. Esto es lo que nuestras marcas, si quieren sobrevivir en el tiempo, tienen que predicar. Y estamos ante una oportunidad maravillosa. Esto es Edelman. Edelman hace un barómetro de confianza todos los años. Este es 2023. Esto es data, sí, latinoamericana y estadounidense. Y Edelman dice que por tercer año consecutivo, cuando se le pregunta a las personas en qué institución de la sociedad confía más, las personas responden en los negocios. Y esto es a partir de la pandemia. Nunca antes había sucedido. Pero algunos negocios lo hicieron muy bien en la pandemia. Se preocuparon por sus públicos de interés, por sus colaboradores. Atendieron y abordaron bien la emergencia. Y desde ahí la gente dice, sí, ellos son los que más confío. Pero, siempre hay un pero, necesito que hagan más, que se involucren más en la resolución de los problemas sociales, en el abordaje y disminución del impacto climático, en la manera en que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil resuelven los problemas. Y entonces a la empresa que quiera mantenerse en el tiempo, que quiera seguir siendo una marca esencial para que la elijan los consumidores, debe apostar por trabajar, claro, en el crecimiento económico, para eso existen, por supuesto que sí, pero no debe dejar de lado a la gente, sociedad, consumidores, colaboradores, comunidades cercanas. Y entiéndanme esto bien, no se trata de generar ONGs dentro de las empresas, ni tampoco se trata de generar líneas filantrópicas, de asistencialismo que no resuelve los problemas. Aquí estamos hablando de escuchar alrededor lo que está pasando de mi empresa y hacer algo al respecto. Desde contratar mano de obra cercana a mis instalaciones que resuelve el problema de empleabilidad ahí en esa zona donde yo opero, hasta generar acciones para el mejoramiento de esa comunidad que necesita una serie de beneficios para estar mejor. Necesito tomar en cuenta también a la naturaleza. Si yo no cuido el espacio y el contexto en el que opero, ese contexto se puede volver contra mí. Pongamos el ejemplo de una operación en un barrio conflictivo de nuestro país. Hay que hacer algo por la seguridad y lo sabemos todos y es el tema que está en boga en este momento. Hay que entonces aliarse, hay que conversar, hay que organizarse para que el clima alrededor de ese barrio mejore. Si el barrio se deteriora, la gente no llega. Si la gente no llega, no me compran. Si no me compran, mi negocio no puede continuar. Todo está relacionado. Finalmente, la naturaleza, el ecosistema, el clima, las lluvias, en fin, todo lo que está pasando alrededor del clima puede minar la estrategia y el desarrollo de mi negocio. Por eso es que trabajamos en estos temas. Y finalmente, la gobernanza. Lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué es importante la gobernanza en el tema de sostenibilidad para el largo plazo de las empresas y como motor de una estrategia diferenciada de negocio? Porque las decisiones las tiene que tomar la cabeza de la organización. ¿Se trata de un cambio? Sí. Se trata de un giro en la manera en que se gestiona el negocio. En donde pensamos en general, el valor económico, por supuesto, porque el accionista, el inversionista, la familia dueña de la empresa, en fin, el modelo que ustedes quieran pensar va siempre a querer beneficios económicos. Para eso puso la empresa. Pero esa gobernanza también está llamada a decirle a esos dueños y dueñas hay otros dos valores que usted tiene que empezar a aportarle a la sociedad para ser sostenible y viable en el tiempo. Valor social y valor ambiental. Ese triple impacto, que es la palabra técnica con el que conocemos esto, esa triple generación de impacto es a lo que nos llama a este tipo de nueva gobernanza en la organización. Pero tiene que ser el lineamiento específico de la alta dirección que está casado con estos temas y que está claro de que solo va a conseguir valor económico en el tiempo si empieza a trabajar en generar valor, en generar valor social y ambiental. Esto es un poco, la gente de EY ha publicado esto muy bien, es un resumen muy bueno de por qué estamos donde estamos hoy. Hoy estamos aquí porque empezamos en un proceso de filantropía hace muchísimos años donde la empresa se sacaba un poco de dinero anualmente para hacer actos de caridad y bien social. Pero el área financiera preguntaba siempre ¿y cuál es el ROI de eso? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión? ¿En cuánto tiempo lo veo? Y nadie sabía contestar. Entonces, ¿dónde lo asignaban? En la columna de gastos. Y en el momento de cualquier emergencia se lo volaban, perdónenme, en el francés. Y en este proceso en el que estamos hemos llegado arriba al deber fiduciario de las empresas. Es decir, la obligación que tienen las empresas de empezar a hacer esto si quieren mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque hace dos semanas la OCD, Espacio y Organización en la que Costa Rica es miembro, lanzó las nuevas líneas directrices de conducta empresarial responsable. en donde vuelve a insistirle a las organizaciones y las de nuestro país ya están ahí en que debe empezar a generar información, a generar resultados, a generar impactos que vayan más allá de solamente generar beneficios económicos. Es deber de la organización generar un equilibrio ahí en el contexto en el que opera por su propio bien para que el contexto no se deteriore, para que el espacio en el que vende siga mejorando y pueda sobrevivir en el tiempo. Concluyo con algo que es muy nuevo que surgió en junio de este año y que es una decisión mundial y llegará a Costa Rica en los próximos dos años aproximadamente. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, que son la Biblia en temas contables y de presentación de estados financieros para cualquier empresa, han decidido que a partir de, dependiendo del país, 20, 24, 25, 20, 26, los estados de resultados van a tener que revelar los estados financieros, o sea, ese documento que usted lleva al banco para que le presten plata, ese documento que usted comparte con algunos clientes para hacer negocios, ese documento duro, cuantitativo, van a tener que revelar dos aspectos. Número uno, ¿qué está haciendo su organización para que la estrategia financiera contable no se vea perjudicada por acciones sociales o ambientales que su empresa podría producir en la comunidad donde opera? Cuente a través de sus estados de resultados cómo es que usted está abordando ese riesgo para que no le impacte la línea final del estado financiero. Y lo segundo que está pidiendo se llama la S1 y la S2. La S2 lo que dice es y además de eso revele cómo su actuación está tratando de disminuir el impacto del calentamiento global y el cambio climático en el país donde usted opera. ¿Qué está haciendo al respecto? No dice que lo solucione, ¿verdad? Sería iluso. Dice qué está haciendo, revele, cuente, diga puntualmente cómo es que usted le está aportando a la solución y no es parte del problema. y entonces aquí es donde creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, seamos aliados o no lo seamos, aquí es donde la discusión cambia y por eso quería finalizar este tema con esto, tenemos que estar alertas porque los negocios sostenibles, los negocios que quieran ser inteligentes, que quieran seguir prosperando en el tiempo, van a tener que acomodarse a estos lineamientos y no es una cuestión de los próximos 10 años, esto está sucediendo, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ya está abordando el tema, estamos empezando a ver una transformación, ¿por qué? porque no hay tiempo, en Costa Rica solo el 75% de las organizaciones en un estudio que hizo KPMG del pulso de sostenibilidad de las empresas en Costa Rica tiene algún tipo de objetivo o indicador ambiental, social o de gobernanza, ¿qué pasa con el 25% restante? porque si usted no empieza a prepararse para esto, sus estados de resultados podrían salir en una eventual auditoría con manchas y ustedes lo saben mejor que yo que un estado financiero manchado es un estado donde usted no puede ir a un banco, no puede hacer negocios, no puede estar con clientes, no puede acceder a nuevos mercados porque su información financiera no es suficiente, y algo muy importante es que también solo el 35% de las organizaciones por ejemplo está calculando sus gases y su inventario de gases de efecto invernadero, eso todavía es menos gente que está haciendo algo para cumplir lo que sería la S2. Termino en cómo abordamos esto entonces, primero en una revisión consciente de la organización para saber que el tema de la sostenibilidad es central para darle largo plazo al negocio y nos mete no solamente en las buenas prácticas de gestión ambiental que nuestro país viene haciendo desde hace mucho tiempo, sino que también nos mete en el área social y en el área de gobernanza, analizar cómo lo estamos haciendo, generar un gobierno corporativo a lo interno de la empresa para que aborde estos temas, contar la historia, solo así van a confiar en mí, solo así mejoro mi percepción y mi reputación, solo así puedo hacer que el resto de los públicos sepa que yo estoy trabajando en esto y finalmente evaluar para poder mejorar, lo que no se mide no se mejora, hay que evaluar este proceso para estar de acuerdo a estos nuevos lineamientos, a esta nueva forma de hacer negocio que finalmente va a hacer que la compañía, que la empresa pueda ser sostenible en el tiempo, pueda perdurar, pueda acomodarse al nuevo contexto en el que estamos en todo el mundo y sea parte de las soluciones, sea un actor proactivo en la forma en la que la sociedad perdura en el tiempo, en donde podemos mantener esa inteligencia natural y seguir siendo parte de las soluciones para tener planeta, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para que todos podamos seguir teniendo negocios que sean actores activos en una sociedad que urge de este equilibrio para ser sostenible. Buenas tardes.